Más y llores, llamo más de más llores, por los vidas no van a, así que les ganas, la mano de los llores, llamo más de más llores, por el que en el bosque no van a, ni más de ti, por el que vende para acá de ti, por el que en el bosque no van a, ni más de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!